Bueno, saludamos a todos, a la ministra de la Comuna, a Blanca, a los compañeros Merri, que han estado al frente de la organización de este extraordinario Congreso de Comuna. Más de 120 delegados de distintas partes del mundo, 26 países, 27 países, aquí reunidos. Y en efecto, estamos bajando el avión, pero no nos podíamos perder esta marcha. Quizás es una de las eventos con que con más razón deberíamos estar haciendo. Es el tema de la Constitución, de la Comunidad, de la Comunidad, de la Organización Comunidad, en sus consejos comunales, en la Comunidad, que es además una instrucción que nos dio el Comandante Hugo Chávez. Comuno, nada, estamos en plena fecha, además conmemorativa, de ese evento el Comandante Hugo Chávez cuando llamó a la construcción de las comunidades. Desde Paraguay queremos darle un abrazo revolucionario y profundamente chavista. Compañeros y compañeras, estamos con ustedes, rodillas en tierra, defendiendo este legado de Hugo Chávez Fría. Un profundo abrazo a la Revolución Bolivariana, que la Revolución Bolivariana y su pueblo le entrega un abrazo al pueblo de Chile que se está levantando, porque creemos que si bien Venezuela es la punta de lanza, todos los países de Latinoamérica tenemos que construir la patria socialista, porque como dijo Chávez, el socialismo no se presenta en un solo país, sino que tenemos que construir la Revolución Latinoamericana, avanzar en la articulación mundial. Comuna, Comuna, Comuna.